En este video veremos como utilizar RemoteJoy con IRCHEL 5 en Linux. Para eso vamos a las carpetas donde he guardado los archivos, descargado los archivos. Tanto el RemoteJoy como el USBHOSFS, la versión 1.8. Procedemos a descomprimirla. Ok, eso deja un archivo USBHOSFS 18. Ahora vamos a descomprimir el otro, el RemoteJoy como tal. Y ese deja el RJResightMode y el StartRemoteResightSH. Desde aquí mismo podemos abrir un terminal. Ok, y entrar como root. Necesitamos entrar como root porque el USBHOSFS 18 solo funciona como root. Ok, procedemos a cambiar la permisología para que sea ejecutable. Bien. Y ahora procedemos a ejecutarlo. Eso quedará allí corriendo en espera de una conexión por la PCP. Ahora procedemos a abrir otro terminal. Cambiamos la permisología para que sea ejecutable el RJResightMode. Y lo ejecutamos con opciones de color, full color. Aparecerá una ventana en negro, es normal. Esa ventana estará en negro hasta que presionemos en el IR Shell la opción ToggleUSBHOST. Bien. Que es justamente la que vemos allí. Ok, ya vemos que se muestra la salida de la PCP. Vamos a cargar un juego. Desde la memoria nos vamos a la carpeta ISO y cargamos el Luxor. Ok, él va a tardar algo en cargar. Es normal, es el juego que se tarda cargando. Y ahí lo tenemos. Bien. Cargamos la partida. Y podemos jugar cómodamente. Bueno, se ve algo pequeño, pero nosotros podemos cerrar esta ventana. Volver a ejecutar el Remote Joy, pero con la opción menos A2. Para que sea más grande la ventana. Bien. Ahora sí. Está a una resolución mejor, agradable a la vista. Y podemos jugar sin problemas. Bien. Vamos a salir del juego. Y ahora nos vamos a dirigir a el menú de aplicaciones. Ok. Para cargar una aplicación como por ejemplo el emulador de Nintendo. Bien. Cargamos una de las ROM. En este caso Mega Man 5. Ahí está la presentación. Bien. Iniciamos el juego. Seleccionamos uno de los jefes. Y ahí estamos. Jugando Mega Man 5. Ok. Salimos del juego. Vamos ahora a probar otra aplicación. Por ejemplo, el lector de PDFs. Booker. Lo lanzamos. Ok. Le decimos que abra el archivo. Por ejemplo, el readme.txt. La aplicación funciona sin problema. Puedo pasar páginas. Regresarme. Bien. Igual va a ocurrir con cualquier otra aplicación. Vamos a salirnos del Booker. Y ahora, supónganse que quieren hacer una captura del XMB. Se puede hacer. Lanzamos el XMB. Y desde aquí podemos navegar por las diferentes opciones del menú. Podríamos ir, qué sé yo, a ajustes del sistema. Cambiar el apodo. Si queremos tomar una captura, se puede tomar la captura. O grabar el video. Bien. Una vez que hayamos terminado, podemos cerrar la ventana. Y cerrar el USB HOS FS.